Berta Jara se encuentra allá. ¿A quién no le gusta un rico queso? Así que, Berta, cuéntanos qué vamos a ver allá para invitarnos y poder ir. Maritere, nos hemos transportado de Jesús María a Surco, al centro de exposiciones del Yokey, porque justamente ayer se celebró el Día del Queso y a nosotros nos encanta el queso, justamente como nos estabas comentando, Maritere. Y mire, para las cámaras de reporte, han armado la tabla de quesos más grande de todo el Perú. Mira, Maritere, qué privilegio. Esto está bellísimo. A ver, aquí no solamente tenemos el clásico queso que nosotros conocemos, sino también otras variedades que provienen de las distintas partes del Perú. A ver, simplemente para que nos ilustre, por favor, cuántos productores ganaderos tenemos aquí. Sí, buenos días con todos. Tenemos 130 productores en esta feria y provenientes de 17 regiones del país que han venido justamente con sus productos muy innovadores, como tú puedes ver. Tenemos quesos bañados en vino, queso con maíz morado, tenemos queso con flores, queso con rocoto, queso con... ¿De todas las regiones del Perú han venido acá? De todas las regiones del Perú, de la costa, cierre y celo de nuestro Perú, están acá justamente también celebrando nuestro Día del Queso Perano que se celebró ayer. Y en esta feria, pues, están hasta el día de mañana vendiendo sus productos, ¿no? Perfecto, me encanta. Mira, acá tenemos, como ya lo dijo, de todas las partes del Perú, qué rico es nuestro queso. Pero para hablar un poco sobre este buen producto, tenemos aquí a un experto. Ustedes, quien arma las tablitas de queso, también va a dar aquí clases para que todos vengan aquí a aprender a hacer sus quesos, ¿verdad? Su tablita de quesos. Exactamente, acá en el Salón del Queso estamos dando talleres de cómo armar mesa de quesos, tablas de quesos, catar con vinos y con diferentes productos de la región. Hay una variedad de quesos, tenemos más de 50 variedades de quesos en este salón y lo estamos maridando con vinos, vinos de frutos secos, de frutos rojos de todo el país. A ver, Maritere, mira, es que a mí me ha llamado, ¿alguna vez has visto un queso morado? ¿Alguna vez alguien en casa ha visto un queso morado? Nunca he visto. Aquí existe el queso morado. Qué rico. Por Dios, es que yo también me he quedado sorprendida, pero no solo eso, Maritere, ¿puedes creer que existe el queso con flores? Con flores como estribles. Eso escuché, pero qué curioso, a ver. Con flores como estribles, por supuesto. Acá lo vamos a poder encontrar. Ahí las vemos. Qué rico, qué colorido. Y el queso también. Qué florido se ve ese queso. A ver, aquí tenemos. Mira, Maritere, queso con romero, verdecito, delicioso, pero quiero probar el quesito morado. Así que, por favor, ahí está el quesito morado. ¿De qué está hecho? Está macerado en maíz morado, ¿no? Es un queso andino madurado, le da un sabor distinto, hace explotar esas sensaciones en el paladar. Qué rico, Maritere, acabo de probar uno y de verdad esto se ve buenazo. A ver, pero nuestros productores también han ganado premios internacionales por su innovación. Ajá, cuéntanos. Y justamente aquí tenemos a todos nuestros ganaderos. Un saludo para el reporte semanal, por favor, nuestros ganaderos. Buenos días. Hola. A ver, acá tenemos a los premiados. Mire, por ejemplo, aquí va el señor. No, cuénteme, por favor, ¿cuál fue su invención? Ya habíamos visto un poquito de este queso. Este es un queso andino con cobertura de romero. Ha ganado el 2022 la medalla de oro en el Expo Queijo de Brasil. Tenemos premios. ¿En Brasil se fue a exponer al quesito? Sí, y el queso paria en categoría joven, el 2021 ganó también. El quesito paria que a mí me encanta, el queso paria. Yo lo como con platanito asado, con papita, también es delicioso, frito. Es que el queso paria, no sé, me encanta. A ver, vamos a seguir conociendo otro tipo de quesos. Por favor, Carlitos, ilústranos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién alguna vez no hemos visto en las películas este tipo de queso medio ongueadito? No está malogrado, ¿no? Nada que ver. Por favor, cuéntanos. Es un queso maduro. Es un queso azul de la región Cajamarca, ¿no? Es el primer lote que está saliendo. Es un producto de innovación, ya que en el país no se desarrollaba. Pero ya estamos empezando a producir. Viene desde Cajamarca, ¿no? Es el primer lote que ha salido. ¿Y por qué tiene esta apariencia? Esa es una bacteria que se llama el penicilinium, que le da esa apariencia y ese sabor intenso y fuerte, ¿no? Ideal para maridar con vinos intensamente fuertes. Cuéntanos, por favor, ¿hasta cuándo nosotros vamos a poder asistir a esta feria? Invitamos a todo el público. Estamos hasta mañana de 11 a 9 de la noche y los niños no pagan ingreso. Va a haber degustación de todos los quesos y hay muchos productos a ofrecer. Listo, perfecto. Entonces, yo me voy despidiendo aquí, a ver, con este quesito de flores, Maritere. Ya me cortaron el quesito de flores. Por supuesto. Yo me voy a despedir con esta rica tajadita. Ajá. Por favor, vengan a disfrutar de nuestros productos nacionales también y apoyar a nuestros productos. ¿Dónde queda? Repito, repetimos, ¿dónde queda? ¿Dónde pueden ir nuestros amigos televidentes para visitar? En el centro, en el centro de exposiciones número 2 del Yokey Plaza, El Surco, ¿verdad? Perfecto. Dicho esto, entonces, Berta. Los niños y adultos mayores no pagan, así que invitamos a todos que vean a disfrutar los ricos quesos que producen. Perfecto. Muchísimas gracias, Berta, por esa información. Quédate degustando de esos deliciosos quesos peruanos.